Música Es muy difícil querer volver a empezar Más yo sabiendo que no había necesidad Yo un día te dije cuidado con lo que haces No te importaba ni aunque me vieras llorar Hoy mi futuro no camina de tu mano Un día te fuiste porque eras sentimental Me daba cuenta pero no te reclamaba Tú lo hacías con otro mientras yo iba y te buscaba Sentimientos encontrados que un día había Que hoy se vuelven más que pura falsedad Si supieras lo bonito que se siente Entregarlo todo y que te respondan igual Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar o ser con equidad Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere Y a pesar de todo por mi ya todo lo da Como duele chiquilla Si suena Virlán García Sentimientos encontrados que un día había Que hoy se vuelven más que pura falsedad Que hoy se vuelven más que pura falsedad Si supieras lo bonito que se siente Entregarlo todo y que te respondan igual Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar o ser con equidad Hoy a mi lado tengo a alguien que me quiere Que a pesar de todo por mi ya todo lo da Que hoy se vuelven más que pura falsedad Música Hoy les vengo a relatar la historia de un muchacho que le gusta tomar